Estamos aquí con Jerry Juvenal Un personaje muy carandoso Un personaje muy reconocido del Facebook de Tacna Y bueno, nos va a explicar Nos va a hablar algo sobre ella Porque muchos fans lo quieren conocer Quieren saber a qué se dedica, a qué vive Y eso, Jerry, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos Buenas tardes a todos Me quedo en este pequeño reportaje Bueno, yo me llamo Jerry Juvenal Soy Tacna Bueno, a los que me conocen por Facebook Les digo que... ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? Bueno, muy bien ¿Cómo te consideras? Soy un joven, amante de las redes sociales Sí, estoy en línea Popular ¿Te consideras popular? No, no, más o menos Pero sé que hay más gente que me sigue por las estupideces que pongo Pero bueno, ya como todos comprenderán Hay gente que dice que hay algo pesado Sí, a muchos Me corta Pongo chinchoso Que ya, aunque sí, hay muchos monos Muchos ya, bueno Me trolean, ¿cómo qué dicen? Me trolean el face Pero bueno, hay gente que tiene que tener con rancha Una frándula Una frándula Tiene que... Ya Jerry, ya Hay muchos comentarios, ¿no? En donde dicen que Se te chorre el helado O el criollo, como se dice Que eres desviadito ¿Nos puedes confirmar eso? Son conjeturas Son chismes Es una leyenda prácticamente Es un mito Al grano, ¿eres o no eres? No No eres ¿Te gustan las mujeres? Claro, sí Como tú ¿Cómo te gustan las mujeres? Bueno, me gustan las mujeres inteligentes Que tengan buen criterio No, no importa el rato, el cuerpo Que tengan muchas chicas Con un buen corazón Con un buen corazón Generalmente, si hay Chicas Con quien también puede tener un cierto contacto Claro, con quien haya comunicación Que pueda hablar Sí Y Jerry, ¿qué haces por la vida? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo te sostienes? ¿De dónde sacas tus ingresos? Bueno, muchos en sala Yo trabajo en ese resto 30 milares Meta local Reparación, servicio Servista de gas ¿Eres el gurú de los soldares? Bueno La verdad que Sé que mucha gente que No, yo soy un invento Soy un poquito figurante No, 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 no Re contra Yo diría yo No, no No sé, no ¿Puro? Yo ya me puse Como quien dice Es una, no puedo decir Es un mundo Una faceta tibuya Algo así que Claro, sí No puedo Eres como el Andy B Y tal Tampoco, tampoco Ya bueno, Jerry ¿Actualmente tiene pareja? ¿Está con alguien? ¿Sale con alguien? Bueno, la verdad No tengo pareja Ni enamorado Tranquilo Con mi mamá ¿Estás en busca? Sí Sí Quizás Después de que vean estos videos Algunos de tus seguidores Por el Facebook Tuyo Quieran conocerte en persona Saber cómo eres Así Bueno, sí Si es la oportunidad Obviamente Sí Bueno Claro